La estábamos esperando La tambora que se luce con la iguana Manchicaña al final baile del sombrero Que repica de copa y gallinazo Que retumba la sabana y el esquero Ahí la caja tambora Primero te arruña Luego te enamora Toca manchicaña La caja montubia Brillante y sonora Caja malavita La caja tambora La tambora que se luce con la iguana Manchicaña al final baile del sombrero Que repica de copa y gallinazo Que retumba la sabana y el esquero Agradecemos la participación especial De la agrupación Manchicaña El Centro de Arte Municipal Marina Castro de Andrade Y a Baile Estudio By Cristian Gallardo Aquí están todas las candidatas Manaví mundo entero Felicitaciones por la pasarela En traje de baño Nos vestimos de emoción Manaví Aquí está representada La belleza de la belleza de la mujer Manavita Así suena Manchicaña Y su guitarra sonora Bendito sea el amor fino Y bendita la tambora La tambora que se luce con la iguana Manchicaña al final baile del sombrero Y en este momento Y en este momento Atención Y en este momento vamos a anunciar Las primeras unidades Que son mis fotogenia Y mis amistad Cabe aclarar que estas entidades Son independientes Son independientes De los resultados De los lados Y la tambora Excelente votación Valeria Que influye Con lo que será La decisión Que nos toma en la semana Y el estero Un fuerte aplauso Manaví Aquí tenemos a dos hermosas representantes De la belleza